vamos a ayudar a miguel o miguel o no te quemaste men si solte la pistolita yo la gente como están estamos acá en un nuevo vídeo de free fire en el vídeo de hoy estamos nuevamente con olmos y vamos a hacer un minijuego que la verdad es que está bastante épico y es que vamos a jugar el suero es lava y pues bueno básicamente vamos a estar en algún lugar peleando o yo que sé y yo voy a decir el suero es lava 1 2 y 3 y si no te alcanzas a subir en alguna estructura o pegarte un árbol o cosa tipo así pues básicamente te estarías quemando y tienes que dejar un arma que tengas en tu inventario y pues posteriormente la puedes recuperar pero ya no puedes volver a tomar esa misma arma una vez voy a decir yo el suero es lava y una vez le va a tocar a este olmos así que nada espero que les guste muchísimo el vídeo y no se olviden de dejar su like bueno gente ya estamos aquí en la primera partida y vamos a ver qué tal sale pues bueno estoy aquí con olmos y con un suscriptor que es miguelol y bueno pueden agarrar de todo pueden defenderse totalmente solamente que deben de estar muy atentos para cuando yo diga el suero es lava se tienen que subir a alguna estructura un auto lo que tengan cerca igual se pueden pegar a un árbol ya que sería como si te preparas el árbol ok ah vale vale no sé si cayó gente por aquí pero creo que no uy cayó gente ya cayó gente ya ok cayó gente por donde ando yo en serio estás con gente miguelol uy no yo tengo esta arma que no sirve para nada vale ok no aquí no hay cosas crack vale uy ya tengo una mp 40 que pasa que pasa acá cayó gente conmigo uy es que estás bien lejos miguelol estás solo men ok vamos con miguelol ahora ya voy contigo no nosotros vamos contigo tranqui el chiste es también encontrar gente pero cuando menos sientan les voy a decir el suero es lava solo recuerden que tienen que estar cerca a mí para que yo vea que realmente se salvaron ok acá anda uno conmigo eh eh vamos a ayudar a miguelol no mueras miguelol me lo bajé me lo bajé que buena me lo bajé me lo bajé que buena nada más ten cuidado eh que puede tener escuadra ok vale el suero es lava tres dos uno eh miguelol no te quemaste men el suero de cualquier casa es lava me entiendes si yo voy a abrir una mesa ok vale miguelol tienes que dejar un arma en serio dejaste esa no seas mentiroso esa arma ya estaba ahí crack si no me traigo un arma pregúntale a Olmos Olmos traigo un arma mira vale vale voy a creer en ustedes ok bueno te perdono igual pero ya no la puedes volver a agarrar eh tienes que agarrar otra o sea puedes volver a agarrar cualquier arma pero menos esa vale David ahora te toca voy a agarrar que 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 no quiero agarrar un arma pero usted no yo agarré la de tratamiento para que cuando pierda tire esa vale David ahora tú tienes la oportunidad cuando tú consideres de decir el suero es lava eh mira que hay gente que hay gente no 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 miguelos no mueras en donde están ah ok ok es por acá tranqui es que pensamos que uy creo que lanzaron granada no el suero es lava no vale pero 3 2 1 1 no me quedé vale voy a soltar voy a soltar esta voy a soltar esta tranqui ok vale solte la la G18 crack vale no no tiraste nada si solte la pistolita donde estas cabra Miguelol vale Miguelol tu puedes decir el suero es lava cuando tu quieras no ahorita lógicamente pero cuando tu quieras puedes decir el suero es lava si ya si ya si a ver venga ok ya recuperé mi arma que solte cracks alguien puso mina quien fue ya no puse uy nos están disparando de atrás no lo veo what the fuck eh aquí están aquí están aquí están ok vale tengan cuidado cracks que buena Miguelol eh aquí aquí hay gente olmos si ya ya vi no por la espalda me tiraron vale ya lo tire tranqui tranqui no ya me muero le pegué con la peinada y le quité como uno se siente bien buena esa Miguelol aquí estoy peleando con uno venga que hace este espera 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 hay en serio que va a recuperar a su compañero no puedo ok se fue está acá arriba ahí está la seguida de la casa si 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 está acá arriba David venga cuidado tu cuida que no se baje ahí está ahí está un ladito de ti se bajó se bajó ahí va ahí va que haces este men tu llegale por un lado David que buena estaba un toque ese men vale uy pues nada Miguelol JJ bro lo siento por ton fuerte salvar a tiempo me maté a tres pero bueno ve el lado positivo ya no podrá ya no ven cúrame cúrame con la pistola ok pásamela vale headshot con la pistola curativa ya está no ya uy aquí está el que maté ok eh ocupas medkid o algo David no tengo medkid ten acá hay tres ven bueno dos porque arriba cuando tú quieras Miguelol puedes decirte florislava a ver ahorita va a decir que estemos peleando o no justo cuando estemos en la mera pelea crack ok voy donde está David aquí en 75 eh dijo el cerro lava no manches Miguelol estamos peleando pero debes de contar uno dos y tres ok uno dos tres el olmo no alcanzó si estoy arriba ok yo también me pegué a un árbol tranqui vale ahora me toca a mi entonces en teoría no ok estoy disparando bumba para abajo vale ya lo bajé vente David no sé si tenga compañeros pero el sol es lava eh lo estaba viviendo no el sol no es lava David ah uy donde está David no lo veo está ahí atrás de la casa está dentro de la casa ya te voy a llegar por atrás vamos tú puedes David que buena vale ahora si el sol es lava crack tres dos no me puedo subir una cama uno ya no ya no 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 estaba saltando estaba saltando así no vale crack vale uy grosa no si fue válido si fue válido a ver también yo agarré la grosa que buena hay que aventarnos el pasito del troleo vale el baile del troleo crack una espérame espérame dos dos cuenta tres va una eso no es lava crack no uno uno dos uuuh pa jaja no tú 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 David tienes que acá hay gente acá hay gente David en frente de hoy no hay gente uy a este le pegué muchas eh cuidado se fue a cubrir ahí ahorita no sale que tiene lanzapapas ¿no? tú le deberías de llegar por el otro lado David wow ¿a dónde se fue este crack? vale ¿a dónde vas compa? uy gracias ay aquí viene aquí viene compañero David ay no no tiene vida que buena pero no 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 Alex no 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 Alex no mueras era nuestro un tío era ahí voy David David te enfadme David que buena te curo ven 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 vale compañero tiene compañero tengo cuidado tengo cuidado aquí está David ayúdame vamos ah que buena pero tienen más amigos what the fuck no David creo que estos eran otros no 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 David el suelo es lava David 3 no no bueno vale eso no vale eh cuidado acá atrás acá atrás eh viene gente pero ya no tengo balas de R David te disparo te disparo ok ok no 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 2 1 oh que buena hey Olmón 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 no alcanzó no se alcanzó se ha alcanzado Miguel disparame voy disparame a ver déjame agarrar balas de R vámonos a la zona espera espera necesito más balas viene gente de allá David hay que irnos rápidamente de dónde de como por de 2.85 vámonos uy está peleando gente allá no vente a la zona si les digo que hay gente allá atrás vamos a subernos allá arriba si 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 vayan a ganar al final let's go con que no nos la ganamos crack no manches es es eh aquí se están peleando David eh ¿dónde moriste? vale cobre a venganza David mataron cobre a venganza no no traíle el zapapa traíle el zapapa no si corra ah que cobarde ay que lo maten que lo maten no es que con el zapapa es imposible hacer algo crack uy para tu casa ah se salvó que buena ya ya no déjame dar like al otro ay la perciana tuvieron puntos ya te mueve 20 puntos crack pues bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este video si fue así ya saben dejen like y suscríbanse para más videos comenten que les ha parecido este video y si tienen algún otro reto para el canal así que nada cracks yo soy Alex Go y nos vemos en un próximo video adiós chau